La palabra de Dios nos enseña que toda la creación alaba el nombre del Señor Y en este día nos queremos unir a toda la creación para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios Y nos gozamos en su presencia Voces en los cielos y la tierra hoy Que resuene el mar con un gran dulzir Árboles del bosque todos aplaudir Quienes en la tierra de la gloria del Señor Voces en los cielos y la tierra hoy Que resuene el mar con un gran dulzir Árboles del bosque todos aplaudir Vienes en la tierra de la gloria del Señor La creación fuertemente declara hoy las maravillas de Dios En toda nación proclamemos unidos La gracia y bondad del Señor Voces en los cielos y la tierra hoy Que resuene el mar con un gran dulzir Árboles del bosque todos aplaudir Vienes en la tierra de la gloria del Señor Los cielos están declarando su gloria Su poder no se puede negar La creación no se puede negar La creación hoy en alto confiesa Que Cristo el Señor vive hoy Él vive hoy Voces en los cielos hoy Voces en los cielos hoy Escribimos a los ángeles y serafines en este día Voces en la tierra hoy Que declaran ante tu trono Que eres un Dios santo y poderoso Voces en los cielos hoy Digno de gloria y de honra Voces en la tierra hoy Digno de gloria y de honra Un grito de gloria Voces en los cielos y la tierra hoy Que resuene el mar con un gran dulzir Árboles del bosque todos aplaudir Vienes en la tierra de la gloria del Señor Vienes en la tierra de la gloria del Señor Aleluya Dale fuerte un aplauso Bendice el Señor Gloria a Dios Bendice al Señor Exalta al Creador Preséntale alabanza y exaltación Delíctate en Él Ven gozarte con Él De rama de su presencia Y bendice al Señor Mis labios se abrirán Y vos levantaré Declararé su grandeza y su poder Yo le daré a mi Dios Todo mi corazón Eternamente y por siempre Bendice al Señor ¿Por qué me presentaré A ti mi Dios? A ti mi Dios No le daré nada Que no me cueste Los sacrificios Que le agradan a Dios Que le agradan al Señor Un corazón humillado Él no rechazará Bendice al Señor El Santo Creador Preséntale alabanza y exaltación Bendice alabanza y exaltación Ven gozarte con Él Bendice alabanza y exaltación A ti mi Dios Y el Santo Creador Y humillado, Él no rechazará Bendice al Señor, exaltate al Creador Preséntale alabanza y exaltación Eléctate en Él, vengostate con Él Le llámate en su presencia y bendice al Señor Mis labios se abrirán, mi voz levantaré Declararé su grandeza y su poder Yo le daré a mi Dios todo mi corazón Eternamente y por siempre bendice al Señor Si Señor, te bendecimos Porque eres poderoso Victorioso, soberano Dios Hey, hey Fuerte las palmas Poderoso, victorioso Que nos dio la victoria con su amor Soberano, Rey de gloria Confesamos que Él es el Señor Sobre toda la tierra, excelente es tu nombre Sobre todos los pueblos, no hay otro como tú Poderoso, victorioso Que nos dio la victoria con su amor Soberano, soberano Dios Soberano, Rey de gloria Confesamos que Él es el Señor Sobre toda la tierra, excelente es tu nombre Sobre todos los pueblos, no hay otro como tú Hoy confesamos que Cristo es el Señor Sobre toda la tierra, excelente es tu nombre Sobre todos los pueblos, no hay otro como tú Poderoso, hey, hey Poderoso, victorioso Que nos dio la victoria con su amor Soberano, Rey de gloria Confesamos que Él es el Señor Poderoso, victorioso Que nos dio la victoria con su amor Soberano, Rey de gloria Confesamos que Él es el Señor Hoy confesamos que Cristo es el Señor Confesamos que Cristo es el Señor Hoy confesamos que Cristo es el Señor Confesamos que Cristo es el Señor ¿Cuántos dejan que Dios es bueno? Dale fuerte el aplauso Sí, Señor Fuerte que es para el Señor Entra con acción de gracia Por sus años alaban Tiene su presencia con gozo Cantando grande y fuerte en ese olá Alabarle al son de trompeta Compadero y alba también Que toda la creación cante hoy Alabándole con el corazón Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Cristo es por siempre exaltado Creador de todo es Él Ven ante Él apostarte Manos levantar y tu voz alzar Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Oh Señor En este día te doy gracias Por la salvación de mi alma Señor Señor te doy gracias Por tu fidelidad Padre te doy gracias Porque me has rescatado De un mundo de tinieblas A tu luz admirable Gracias porque me has enseñado Gracias porque me has enseñado Un camino más excelente Un estilo superior de vida Oh Dios Y tengo que declarar Que tú has sido un Dios bueno Tú has sido fiel y verdadero Y yo Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que da A mi ser su amor ha dado la libertad No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que da A mi ser su amor ha dado la libertad Gloria al Señor por el hino, para mi amor de Dios Gran amor que ha cubierto toda mi maldad No hay poder que se pueda igualar a su poder Que eres poder, eres su amor No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que da A mi ser su amor ha dado la libertad No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que da No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el de Cristo, no hay amor como el de Cristo No hay amor como el de Cristo, 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 no hay amor como el de Cristo A mi ser su amor ha dado la libertad No hay amor como el de Cristo No hay amor como el amor que da A mi ser su amor ha dado la libertad La libertad La libertad Por su amor La libertad La libertad Dale fuertes aplausos a Rey Aplausos 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 Porque Él es nuestro Dios, siempre será Porque Él es nuestro Dios, siempre será Nuestro Dios, nuestro Rey Más fuerte, aleluya, gracias a Dios al Señor, bendice su nombre La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta la división Del alma y del espíritu Y cierre todos los pensamientos Y las intenciones de cada corazón La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Las damas La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta la división Del alma y del espíritu Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Pasarán, mas la palabra de Dios Permanece para siempre Firme su palabra Amén Gloria a Dios Aleluya Damos gracias a Dios Porque podemos disfrutar de su paz Suave luz del amanecer Dulce paz de Dios Ven a saciar toda ansiedad Dulce paz de Dios Tierna presencia calma el temor Dulce paz de Dios Con compasión sanas mi dolor Dulce paz de Dios Dulce paz de Dios Hermoso Rey Señor Trae a mi ser Descanso en ti Dulce paz Mora en mi Dulce paz de Dios Más que no puedo comprender Dulce paz de Dios Llena de nuevo Llena de nuevo Mi corazón Dulce paz de Dios Dulce paz de Dios Hermoso Rey Señor Hermoso Rey Señor Trae a mi ser Descanso en ti Dulce paz Mora en mi Dulce paz de Dios 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 Danos paz de Dios Danos paz de Dios Darnos paz paz en ti Señor Darnos paz paz en ti Señor Trae a mi ser, descanso en ti Tú sepas, mora en mí Tú sepas, ven Dios Tú sepas, mora en mí Tú sepas, ven Dios Yo tengo tu paz, Señor Siento, siento tu paz en mí, Dios Tú sepas, ven Dios Te adoramos, Rey Entra al lugar santísimo Por la sangre del Cordero de Dios Entra a su presencia con cánticos Adora ante el trono de Dios Entra al lugar santísimo Por la sangre del Cordero de Dios Entra a su presencia con cánticos Adora ante el trono de Dios Levanta manos santas ante nuestro Rey Adora a Cristo Adora a Cristo Adora ante nuestro Rey Levanta manos santas Ante nuestro Rey Adora a Cristo 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 y de Dios de Dios Amigo Amigo medián su presencia con cánticos Adora a Cristo, levanta mano santa ante nuestro Rey. Adora a Cristo, adora a Cristo. Adora a Cristo. Si ves, te adoramos Señor. Tú eres Señor, aleluya. Eres Señor. Eres Señor y Creador, del universo y su esplendor. Me has dado vida y amor, siempre te ofreceré el oro, mi Señor. Eres consuelo y perdón, eres justicia y verdad. Me has cubierto con tu paz, siempre esperaré en ti, mi Señor. Eres mi buen pastor, nada me faltará. Eres amigo y proveedor, cordero fiel, mi Redentor. Rey, bendito Dios, Belgrano, yo soy. Siempre te buscaré, mi Dios, mi Señor. Eres mi buen pastor, nada me faltará De mal no temeré, pues conmigo siempre estás Eres mi buen pastor, nada me faltará De mal no temeré, pues conmigo siempre estás Adora, te adoramos hoy, siempre esperaré en ti Adora, tú eres mi consuelo, mi esperanza, eres tú mi Dios Adora, te adoramos, Cristo Adora, te amamos Dios Adora, te adoramos Señor Estamos maravillados en ti Señor Extasiados en tu belleza, santidad Tu belleza es indescriptible Difícil de expresar Tus obras son incomprensibles No hay nadie como tu Señor ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible Maestad, maestad, entronado estás Maravillado estoy de ti Maravillado estoy de ti Santo Dios, tu belleza es indescriptible Difícil de expresar Tus obras son incomprensibles No hay nadie como tu Señor ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible Tu belleza es indescriptible Maestad, entronado estás Maravillado estoy de ti Maravillado estoy de ti Santo Dios, santo Dios, de ti La gloria es maravillado estoy de ti 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 No hay nadie como tu Es incomparable Señor Queremos darte gracias Queremos darte gracias Señor Gracias Dios Por el grande privilegio de conocerte Padre Sí Señor Gracias Rey Da gracias de corazón Da gracias de corazón Da gracias al Santísimo Da gracias porque ha dado A su vivo Jesús A su vivo Jesús A su vivo Jesús Da gracias de corazón Da gracias al Santísimo Da gracias porque ha dado A su vivo Jesús A su vivo Jesús Y ahora Y ahora Digan que mil fuertes son Digan pobre rico son Por lo que hizo el Señor 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 Da gracias por lo que hizo el Señor Da gracias por lo que hizo el Señor Por lo que hizo el Señor Y ahora Por lo que hizo el Señor Y ahora Vida ahora, vida el débil fuerte soy, vida el pobre pico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Vida ahora, vida el débil fuerte soy, 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 vida el Le damos gracias, Rey, por todo lo que nos das, gracias por ser quien eres tú, Señor. Las gracias, las gracias, oh sí, Señor, sí, gracias, Rey. Gracias, Señor. Porque bueno es Dios, 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 para siempre es un misterio.